En un abrazo de tango se llama esta muestra porque justamente queremos hacer alusión a todo aquello desde donde nace nuestro tango, que es el abrazo y bueno, queremos hacer un poco alusión a esa temática el abrazo como célula compuesta por dos personas y bueno, se va como a trabajar en torno a ese tema la muestra va a ser a partir de las 20 horas teatro Larrañaga, entrada libre y gratuita eso es importante destacar y bueno, van a estar participando todos los alumnos participantes del taller de tango, de salón Tango Nuevo conjuntamente con un grupo de tango independiente que se formó también este año producto de los talleres de la Intendencia y producto también de clases vinculadas a Asdemia bueno, se formó el conjunto neotango de salto y ellos van a estar acompañándonos y también tenemos unos invitados especiales que son el Cuarteto Tango Nuestro que va a estar cerrando de alguna manera la segunda parte de lo que va a ser esta muestra es una muestra, bueno, que muchos de los participantes es su primer vínculo con la danza si bien hay algunos que ya bailan hace un tiempo pero es una muestra también como desde un nivel principiante a un nivel intermedio, avanzado y bueno, conjuga un poco todas estas cuestiones de lo que es el tango en salto queremos que esté todo ahí la música, la danza, la poesía también porque va a tener un poco de recitados compuestos por mi compañero Gary Echegaray que bueno, que él es poeta y nos va a estar brindando sus recitados sus palabras para, bueno, para trabajar de alguna manera de mejor, la mejor posible brindarle a nuestro público y transmitir esto que queremos del abrazo de tango